Bien, nosotros ahora vamos a darle nombre o expresión o forma a todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿vale? Nosotros tenemos que saber que una serie se conforma de la siguiente manera. Primero definimos, como hemos dicho ya, que tenemos una sucesión. Y esta sucesión se expresa de la siguiente manera, con toda la colección de todos sus términos. Y esto es una sucesión. Bien, ojo, no confundir con una serie. ¿Se suelen utilizar para expresar cosas parecidas o iguales? Sí, tampoco te voy a engañar, sí. Pero hay que saber diferenciar en qué contexto lo estamos diciendo. Es decir, nosotros, una serie es algo que se indica con una sumatoria, ¿vale? Y tiene una sucesión, ¿vale? Pero la sucesión por sí misma no se está sumando. Se puede expresar de esta manera, o como pone aquí, a sub n como f sub n. Ojo, no confundir. Una sucesión o una serie es distinta de una función. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Y, obviamente, una serie es distinta a una sucesión. Podemos decir que están muy relacionadas y, obviamente, también será distinta de una función. ¿Vale? Por eso, cuando nosotros vayamos a aplicar criterios a la hora de hacer el estudio de convergencia, a la hora de calcular límites por series, no vamos a poder aplicar los mismos métodos, los mismos criterios, dentro del límite de funciones como en el límite de series o el límite de sucesiones. ¿Vale? Esto de aquí, perfectamente, es lo mismo que esto de aquí. Que i igual a 1 a n de a sub n. ¿Vale? Simplemente dos maneras de decirlo. En este caso, pues, es de manera infinita. Nosotros aquí le decimos, en n acabas. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Vale? Vale, ahora, nosotros vamos a tener diferentes series. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta, pues, cuando estamos tratando con una serie o cuando estamos tratando con otro tipo de serie. Tenemos, por ejemplo, las series que se llaman lineales o series naturales, que son series de términos, como en este caso, serie de números naturales. Que es esta de aquí. Obviamente, esto solamente puede tener una lectura. Y es que cada vez que va incrementando cada una de las sumas de su sucesión, de su término, la sucesión va creciendo. Es decir, la suma nos va a dar infinita. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa cuando nos va a dar esta suma infinito? Bueno, pues, cuando nos significa, cuando nos da infinito, implica que es divergente. Que ya entraremos en esto. ¿Vale? Que es súper, súper, pero súper guay. O sea, el estudio de la naturaleza de una serie es algo que es acojonantemente chulo. ¿Vale? Te lo prometo. Te lo prometo. Tú vas a decir, eso es una puta mierda. Y yo te voy a decir, bueno, pues te pego. Pero es una auténtica pasada. Luego tenemos la serie armónica. O sea, que la serie armónica, a mí siempre, en mis años mozos, y bueno, y como profe también me ha dado por culo, y a día de hoy seguramente también me dará por culo, es esta de aquí. Me cago en la madre que me parió. Es esta de aquí. Que, claro, aquí está la gran diferencia. Y siempre que me dicen, no, pero es que una función es lo mismo que una serie. Y yo le voy a decir, no. Porque cuando yo tengo una función, por ejemplo, f de x es igual a 1 partido x, esta función es convergente. ¿Vale? Bueno, pues esta serie de aquí no es convergente. ¿Vale? No es convergente. Aunque vaya a parecer que sí, pero no es convergente. ¿Vale? Nosotros aquí, pues seguimos. Y dicen, no, pero ¿cómo no va a ser convergente si cada vez le estamos sumando términos más y más y más y más pequeños? Ya, pero es que esto no es lo suficientemente pequeño como para que deje de crecer infinitamente. ¿Vale? Luego, te voy a decir una cosa. Esta, por ejemplo, de aquí, sí que es convergente. ¿Vale? Y esta de aquí también es convergente. Pero esta, no, esta no. ¿Vale? Se puede, se puede demostrar por criterios de convergencia, que son bastante guays, porque tenemos el criterio de Cushi, tenemos el criterio de Rabe, tenemos un montón de criterios súper guapos, que nos ayudan al estudio de la naturaleza de las series. Pero, entre comillas, las reglas básicas del juego se componen de la siguiente manera. Cuando la suma reiterada de términos generales se va para cuenca, es decir, nos da infinito, significa que es divergente. Cuando la suma reiterada de según qué términos se nos va a un número en concreto, implica que es convergente. ¿Vale? Bueno, pues aquí nosotros tenemos la armónica, ¿vale? Esta es la armónica, esta es la armónica generalizada, ¿vale? Que, bueno, la armónica generalizada yo tenía entendido. Ahora se ve que también voy a aprender yo cosas. Yo creía que era un instrumento de música. Imagínate. Así que explícamelo bien. No, cállate, 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 que yo también pensé lo mismo en primero de carrera, ¿eh? Yo digo, pero, yo digo que estoy en el conservatorio o que, tío, que me voy a poner así a soplarla. O sea, sí, sí, no, cállate, que yo también. Yo digo, bueno, pues a lo mejor será una serie que hace así, ¿sabes? Porque es armónico, ¿sabes? Ahí, yuju. No, 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 ¿qué coño? De hecho, creo que es armónica. No lo sé si, no, no sé, no, no lo sé. Ahora me voy a meter un triblazo, pero no sé si una de esas lleva H. Pero da igual, mejor no digo nada. O, no me acuerdo en qué idioma había una palabra que a mí me producían cismas cerebrales. Que una iba con H y otra sin H. Pero no me acuerdo qué palabra era. Bueno, pues yo, fíjate que yo me pensaba que la armónica generalizada era esta de aquí. Era para I igual a 1 a N de, ¿vale? Uy, coño, hostia puta. De un número random, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner pepito partido, ¿vale? Nuestra I elevado, ¿vale? A otro número random, ¿vale? Esta para mí era la generalizada, pero bueno. Y este número random, ¿vale? Este número random tenía que ser superior a 1. Estrictamente superior a 1. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor y voy perdido, o sea, piensa que estas cosas yo las toco con... Las toco una vez cada 359 años, ¿vale? O sea, pero bueno. De hecho, es que estoy por buscarlo por Google. Pero bueno, también decir que todo esto, o sea, P también tiene que ser distinto de 0. O sea, para ponerlo todo bien, pues decimos que P tiene que ser, vamos a poner, más grande que 1, ¿vale? Y ya está, para no tocar las narices. Q también tiene que ser más grande que 1. Y esto siempre, ¿vale? Siempre que esto se cumpla, ¿vale? Esto siempre será divergente. ¿Vale? Y luego tenemos nuestra serie geométrica, que es una pasada también. Seguramente a ti no te va a gustar, pero bueno. Ostras, tío, que ya es la hora, mi cachinamar. ¿Vale? Uy, perdón. Y igual a 1 de 1 partido, en este caso, pues un número que tiene que ser más grande que 1, ¿vale? De 2 elevado, yo que sé, ahí, ¿vale? Y esta sería la geométrica. ¿Vale? Pues nada, chico. Te dejo aquí. Continuamos el próximo día, ¿no? Está golfísimo, ¿eh? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!